Amigo 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 Sé que has llegado, me he enterado por la gente Tu antigua amiga quiere decirte lo que siente Lo que ha pasado, lo que ha llorado Lo que ha sufrido desde que te fuiste tú Amigo, quiero decirte que he extrañado tu presencia Me has hecho falta, me he llorado por tu ausencia Cada palabra, cada sonrisa, cada mirada que contigo yo viví Amigo, quiero decirte que no soy aquella niña Que ayer corría de tus manos por la vida Y hacia barquitos de papel y de cartón Despacios sonoro Amigo, se marchitaron para mí Todas las flores El mar, el cielo, el sol ya no tienen colores Amigo mío, amado, amigo y soy así Es precioso, amor Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Despacios sonoro Mi corazón sufre por ti Amigo mío Ahora que no te tengo, mi amor Despacios sonoro Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Despacios sonoro Despacios sonoro Tu caricia, tu sonrisa, tu mirada y mucho más Despacios sonoro Despacios sonoro Un массón de escrito ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.